Bienvenidos a Geopolinómicos, vuestra tertulia de geopolítica, una tertulia de geopolítica que la hacemos los tres pitufos de la geopolítica, el pitufo rastreador, el pitufo valiente y el pitufo gruñón. Y ahora, bueno, te voy a presentaros aunque ya los conocéis, Jorge Turmo, rastreador porque se pasa rastreando los caminos camuflados, el pitufo valiente los ha recorrido todo el mundo, en circunstancias incluso muy arriesgadas en algún caso. Alguna vez. Y el gruñón, porque yo me paso quejándome toda la vida, que si esto no funciona, que se queda secable, que se ha quedado en duda. Me han llamado Óscar de todo en la vida, menos pitufo. Pitufo, me tocaba los pitufos. Ya veremos lo que somos la semana que viene. Ah, no, la semana que viene somos los pitufos viajeros, los penitentes. Yo os quiero ver los pasos profesionales. Ya les estaba diciendo a mis hijos, a ver si vamos a ver el paso de la Virgen del Dulce en Hombre aquí en Madrid. Lo que pasa es que no creo que vayamos a estar aquí en Madrid, que las sacan el paso de rodillas. Yo asumo. ¿Cómo de rodillas? ¿Tirándole de rodillas? No, no cabe. No cabe. Entonces lo llevan en andas, pero a rodillas. Lo van sacando a rodillas. ¿Lo sacan de la iglesia? De iglesia. ¿De alto qué es? De alto. Entonces hay que sacarlo a rodillas. Bueno, en cualquier caso. ¿Pero son de Bilbao o no? No, no son todos de Villavera, de Chamberí, de Carabanchi, de Bajo. O sea, me sonaba una de las de Bilbao. Gente como de Ormán. Además de sacar a la Virgen la saco a rodillas. Son todos de la ermita del santo mañana. Vale, vale, vale. Como tiene que ser. Bueno, y en cualquier caso, lo que vamos a hacer es empezar hablando de las noticias geopolíticas de la semana. Solo por pisarle a Jorge, voy a empezar yo, porque como siempre he pisado, hace que los neumán nunca le aceptamos ninguna noticia. Vamos a empezar hablando de que Turquía ha aprobado la entrada de Finlandia en la organización del Atlántico Norte. ¿Os acordáis la semana pasada? Fue Víctor Orban el que aceptó la entrada de Finlandia, lo cual viene a querer decir que hay un problema con Suecia y una perelegión por Finlandia. Finlandia, al fin y al cabo, yo creo que de los dos países es el que más pone en términos geopolíticos. Yo bromeo al otro día. Sí, luego lo veremos. Sí, sí. Luego Jorge nos va a hacer una exégesis así amplia, pero hay que reconocer que pone en términos geopolíticos una frontera enorme con Rusia, problemas con Rusia tradicionales. Sí, es que es muy significativo. Yo creo que es muy significativo. Es verdad que el problema con los suecos está siendo principalmente el problema de, bueno, la ley esta antiterrorista que quiere Erdogan y que, en principio, yo no sé si va a poder conseguir lo que quiere, pero en cualquier caso le permite tener esta posición de fuerza hasta después de la resolución. Seguro, hasta después de mayo, 23 o 24 de mayo. Son dentro de nada. Así que esa es la primera noticia. Y además están las encuestas ahí, ahí, ¿eh? Sí. Uy, te veo borroso, te veo borroso. Voy a tener que ponerte bien. Estás... Luego, en un momento me levanto cuando ponga Jorge, me levanto y te pongo... No, 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 no. Mira, estás... Vamos a ponerlo. Está como una película de Woody Allen, aquella, ¿cómo se llamaba? Woody Allen se levantaba y era un actor, un director, y dice, me empieza a ver borroso. Y se le veía él solo borroso. En este caso no es la cámara, soy yo porque estoy ya de vacaciones. Ah, ya me estoy... Estás borrando. Estás borrando el programa. Bueno, segunda noticia. Rusia detiene al corresponsal del New York Times acusándole de ser un espía. Bueno, ahí tendría que haber aparecido el nombre de este buen muchacho, no sé por qué la transparencia me ha salido mal. Evan Garkovich. Evan Garkovich. Bueno, pues ya veremos hasta dónde llega esto, pero seguramente habrá una respuesta a parte de los Estados Unidos. Tú me dices que uno de los míos es un espía, pues entonces aplicamos el principio de los entoclales de los Ness. Tú tocas uno de los míos, yo apuñalo a uno de los tuyos. Tú apuñalas uno de los míos, yo mato a uno de los tuyos. Este tipo de cosas ya sabemos. Clásico. Tras grandes potencias. Clásico de la Guerra Fría. Se llevan tan bien estos muchachos. Muy entretenidos. Y luego tenemos la historia, que lo he comentado en el noticiario, que me parece muy divertida de los representantes de la Cámara de Representantes, es decir, en el Congreso de Estados Unidos republicanos, que están diciendo que, bueno, aquí estamos gastando demasiado dinero y los europeos, que son los que tienen el problema, no gastan todo el dinero, lo estamos gastando los estadounidenses. Yo no sé si esta gente mide adecuadamente qué es lo que va diciendo, pero por una parte está claro que esto implica que cara a las próximas elecciones ya se están moviendo los republicanos en un determinado sentido, que existe un artargo, obviamente, en las opiniones públicas y, por otra parte, esta idea de que, bueno, pues en este conflicto los europeos, que sí sufren inflación y estas cosas, pues no ponen suficiente tema. No ponemos suficiente, sí. Que es la queja habitual de los dos. Estábamos hablando antes de la comida, que a estos chicos hay que recordar lo que pasó en Afganistán. A partir de 2013, Afganistán parecía a la Unión Europea, los demás decidían y Alemania pagaba, que es la que ponía el dinero encima de la mesa y todo el presupuesto que no era defensa del gobierno de Afganistán, es decir, una parte bastante interesante en los otros funcionarios, salía de la ayuda al desarrollo de Alemania, que ponía más dinero que Estados Unidos, en neto, en el presupuesto del gobierno de Afganistán, Alemania y la Unión Europea, por supuesto, por encima de todo lo demás. Y me parece que en Ucrania, si hacemos la suma de toda la Unión Europea, creo que salen también de favor. Y luego os cuento una anécdota de esto de cómo hacemos las valoraciones para... Ah, sí, sí. Yo voy ahí y se lo explico. Si me hacéis un fundraising de estos, me hacéis un hallazgo así. El tipo al que tienes que buscar es al representante, al presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Cámara de Representantes, se llama Michael McCaul. ¿Tenéis su teléfono por ahí? Sí. Ahora mismo lo buscamos. El Instagram le llamo y lo cuento cuatro cosas. ¿De quién no tenemos el teléfono? A ver. ¿De quién no tenemos el teléfono? Lo que pasa es que Vladimir no lo coge, pero si no, si va a llegar. Es verdad, es un mal queda. Es un mal queda. Bueno, y ahora, ¿quién más? ¿Quién ataca con sus... Bueno, yo sigo con noticias. Por favor. Nos vamos a la otra punta del mundo, como siempre, es la punta donde hay que empezar. Primero nos vamos a Honduras, Honduras y parte de los países centroamericanos durante bastante tiempo, eran de los pocos países que reconocieron a Taiwán como representante de China y no a la República Popular. Y la República Popular, poco a poco, ha ido consiguiendo convencer a los países de que cambien de opinión y Honduras fue el que la semana pasada decidió romper relaciones diplomáticas con Taiwán, no reconocerlo más, y al cambio mantener relaciones diplomáticas completas con la República Popular de China. Es un proceso que se ha dado a lo largo de estos meses de forma continuada. Hace mucho tiempo esos países, pues bueno, reconocieron a Taiwán un poco por la inercia de Estados Unidos, de hace mucho tiempo, pero poco a poco han visto que conforme llegan las inversiones chinas o pueden llegar, es más conveniente reconocer la República Popular de China. No, no, ya han llegado, de hecho, porque el corredor este que han hecho paralelo al canal de Panamá ya era, yo creo que me van a poner ya la cinta. La cinta, ya han dicho, lo ha dicho, si no está en esta bandera, no cortamos nada. Bueno, en Oriente Medio están cambiando muchas cosas y muy deprisa, yo creo que en general para bien. Como sabéis, ya ha habido un restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Irán, y ahora hay un acuerdo para que los ministros de Exteriores se reúnan, no se ha dicho dónde, a lo largo del mes de Ramadán para implementar los acuerdos y para empezar a impulsar, a tomar medidas concretas, en cosas concretas en las que, como comentábamos un poco el otro día, no hay enfrentamiento entre ellos. En las que hay enfrentamiento se aparcan, en las que no hay enfrentamiento se desarrollan. Además, esto está yendo muy deprisa, también Irán se está acercando a Qatar y a los sindatos árabes unidos, el proceso está, entiendo yo que afortunadamente se está descongelando todo eso. Y al mismo tiempo, por otro lado, diferente, pero también los sirios han dicho que están en compensaciones para restablecer relaciones diplomáticas con Arabia Saudita, rotas desde la revolución de la República Árabe, de los enfrentamientos contra el Assad, es una propuesta de al-Assad, parece ser que bien recogida en Arabia Saudita, con todo lo que está pasando hasta ahora, que tiene que ver con la presencia de los turcos, en fin. Ya lo comentaremos alguna vez más al fondo. Una nota sobre esto, Jorge, porque esta mañana venía oyendo un podcast de The Economist, luego os lo paso si queréis. Era muy interesante el análisis del corresponsal de The Economist en la zona porque decía, y me llamó la atención, que dice, este acercamiento, aparte de todo lo que hemos hablado aquí, se puede deberse en parte a que Irán está buscando inversiones saudíes en el país. Lo que pasa es que dice que él no cree que eso tenga mucho recorrido, o sea que fue un error de cálculo de los iraníes por el miedo a las sanciones de Estados Unidos por parte de los saudíes. Y dice que aparte los saudíes están demasiado centrados en su proyecto 2030 de sustituir el petróleo como principal motor de la economía y que él veía que era lo que pensamos nosotros, que era muy positivo el acercamiento, pero que había una falla ahí por el lado iraní que beneficia obviamente a los saudíes, porque los saudíes se comprometen a que no haya conflicto, pero llegado el momento probablemente no pongan el dinero. No, no creo que puedan sacar dinero del revés saudita. Sí, mejor las relaciones, lo cual les permite más margen de acción. Irán tiene en mente, de una forma o de otra, sustituir el acuerdo antinuclear iraní, el John Comprehensi Plan of Action, todo aquel que prácticamente todas las partes consideran muerto, por otro tipo de acuerdo regional con los actores regionales. No sabemos qué alcance puede tener. Eso sí. Eso Irán lo tiene en la mente, a Arabia Saudita no le parece mal. No le viene mal. No le parece mal. No le viene mal. En absoluto. Entonces, claro, eso también lleva, claro, Irán es el aliado de Siria, aparte de Rusia. Entonces, claro, si los iraníes se acercan a Arabia Saudita, pues los sirios tampoco pueden estar tan aislados durante más tiempo. En cualquier forma, ahí está la posibilidad de solucionar ya el problema sirio, que haya conversaciones principalmente entre Siria, Rusia, Siria, Turquía, Siria, Irán y lógicamente otros actores selectos, como el caso de Arabia Saudita, y sigue estando el problema de los Estados Unidos, que están ahí metidos. Irán, que es el actor que no se sabe qué es lo que va a hacer, porque los kurdos, claro, tienen interés en ellos, pero también los tienen. Todo esto queda aplazado hasta después de las elecciones turcas. Hasta final de mayo no se puede avanzar en ninguna de estas líneas, porque según cuál sea el resultado. Como hay otro tipo de movimientos, vamos a ver, pero bueno, es significativo y positivo que se vaya hacia una mejora de relaciones entre Arabia Saudita, Qatar, Emiratos, con Irán, a la que es Saudita, con Siria. Y recordemos que todo esto, Israel sigue teniendo la conexión con los Emiratos del Golfo y hoy se ha conocido la noticia de que van a explotar Emiratos, Israel, ya llevan a un acuerdo las bolsas de gas del Mediterráneo Oriental. O sea que ahí el dinero sigue operando. Sigue fluyendo. Ese papel que tienen de engrasante. Sí, sí, sí. Eso es positivo. Luego nos vamos a África, Kamala Harris, que se supone que estaba en Washington, no se sabe muy bien dónde ni haciendo qué. La vicepresidenta norteamericana. Alguien ha tenido la buena idea de decirle, bueno, cógete un avión y haz algo. Y entonces, no es por despreciarla, la han mandado a Ghana y va a visitar Guinea, Togo, Berín y Costa de Marfil, con la idea que me parece razonable, lo que pasa es que no sé cómo se puede implementar, de ayudar a esos países a combatir la creciente infiltración de los yihadistas que vienen del norte, porque esto es algo que cada vez se da más. Desde el norte, como por ejemplo República Centroafricana o Burkina Faso, son como coladores totalmente permeables, los yihadistas llegan al norte de estas zonas donde hay muertos. Estados Unidos ha visto ahí la opción de poner un pie con una base sólida. Vamos a ayudar, por lo menos económicamente, pero quizá también en cuestiones de seguridad, a estos gobiernos a enfrentarse a los yihadistas y eso no le generará ningún tipo de problema con los gobiernos, al revés. Está Kamala Harris allí, ya veremos con qué tipo de posibilidades y de planes, pero evidentemente sí que hay un margen, hay un margen de acción conjunto en esta, y luego pues bueno, teniendo en cuenta que por ahí cerca, un poco más al norte, están los de Wagner, pues a Estados Unidos ya le conviene, le conviene estar allí y aparecer. No estaba ni antes en la muerte. Exactamente. Y luego el atentado en Organizante casi todas las semanas ya empieza a ser una costumbre, esta vez ha sido un suicida que intentó entrar al Ministerio de Asuntos Exteriores y cuando lo iban a detener detonó la bomba que llevaba, 6 muertos. Esto no es más que un síntoma más de las dificultades que tienen los tabelibanes de controlar su propio país. Parece que ha sido el grupo islámico de Irak y Levante, parece ser, que es el que, digamos, este grupo es contrario a los talibanes, porque los talibanes están vinculados con Al-Qaeda y quieren imponer su propia versión del califato islámico. Los talibanes ya han impuesto la suya, pues ahora ISIS quiere imponer la suya, diferente, y eso está generando cada vez más atentados, cada vez más enfrentamientos. Lo cual, pues, es una, más de las muchas malas noticias que hay en Afganistán. Esto empieza a parecer lo de la Leti y el Madrid, ¿a qué Madrid, no? ¿El qué? Digo, lo de los talibanes con unos y con otros, digo, o sea, es un... Me parece algo todavía peor. Pero bueno, ahí le anda, ahí le anda. La perspectiva es muy mala, porque además el gobierno talibán, de hecho, muestra que no controla el país, es que es una de las cosas en las que la población afgana siempre ha apoyado a los talibanes, como un gobierno de unidad que no permite que haya fracciones, enfrentamientos continuos, guerra civil continua, pero claro, si dentro de las mineras ciudades y en los ministerios son capaces de entrar y matar un ministro, pues la credibilidad que puedan tener se va a reducir bastante internamente y no sabemos qué efectos tendrá eso en los equilibrios internos de poder dentro de los talibanes. Y los señores de la guerra, entre ellos, siguen teniendo las armas, las han soltado. O sea, que en cualquier momento... En cualquier momento se puede recrudecer con apoyos de unos y otros, de lo más inesperado que te puedas imaginar, se puede recrudecer. Pero, desgraciadamente, tenemos esto en Afganistán y no parece que vayamos a tener mejores cosas. No, no. Lo único bueno, si acaso lo puedo decir, por lo que pasa en la prensa, es que... El equipo afgano de críquet le ha ganado el de Pakistán. Pero vamos... ¡Vamos, chicos! En un té reciente. Eso está bien, oye, te voy a hacer una cosa. Nada más. Bueno, yo tengo cosas mucho más livianas y mucho más ligeras que las de Jorge, como siempre, porque Jorge me he hecho unas cosas muy sesudas. Voy a empezar... Bueno, voy a empezar un poquito más serias y vamos ya yendo a la cosa más folclórica. Primero, el viernes pasado, que no ha vuelto a pasar nada, empezaron otra vez los temblores en el sistema bancario internacional con la posible salida de inversores de Deutsche Bank, que al final, afortunadamente y de momento, hay que siempre que decir de momento, ha quedado en nada. No os penséis que porque esta semana no haya pasado nada, esto se ha acabado. Acordaros que la crisis de 2008 estuvieron cayendo bancos durante prácticamente un año y medio, y desde que empezaron a caer los primeros... No podías ir por Wall Street, tenías que ir pegado... No, no, es que te caían. Te caían. ¡Bah! Estaban cayendo. ¡Bah! Tuvo en el centro de la calle. ¡Collo! En Lima, nada más. Hijaos. Bueno, ya veremos cómo acaba esto. La segunda es la visita, que sí que puede generar algo más de tensión, de hecho ya la está generando, de la presidenta de Taiwán a Estados Unidos. Entonces, ha presentado allí, he leído muy por encima las declaraciones que ha hecho, pero me recordaban un poco a las de, yo creo que están copiando los discursos de Zelensky. Entonces, eran del mismo tono de, somos la primera línea de defensa de la democracia en el mundo, no nos dejéis solos, el futuro del mundo se decide en Taiwán. La he visto muy combativa, pero claro que es el sitio para estar combativa, porque si están reculando ya los republicanos con lo de Ucrania, dicen, los siguientes somos nosotros, que nos dejan aquí vendidos. Entonces, bueno, por supuesto China ha respondido enfadadísima y ha publicado una noticia que no sé, sospecho que debe ser cierta, que han hecho recuento de las incursiones de aviones norteamericanos, creo que los últimos tres o cuatro años me parece, en el espacio de avión chino y van por más de mil incursiones de aviones norteamericanos en el territorio chino. ¿Pero pasando del estrecho de Taiwán o entrando en el territorio chino? Ya, no, no, pero eso habrá que verlo, habrá que verlo. Imagínate cómo van las noticias. Pero por ahora solamente, Seinwell está en Nueva York. Sí, en Washington. Ahora se tiene que ir a Guatemala y Belize y luego se marcha a California. Y ahí en California es donde iba a visitarse presuntamente con Key McCarthy, o sea, o en Washington. No me acuerdo. La amenaza de los chinos es que como se reúna con el speaker de la Cámara del Congreso y de los representantes, la vamos a ir. Además, hay un acuerdo, quieren firmar un acuerdo de evitar la doble imposición fiscal entre Taiwán y Estados Unidos, que está promoviendo la propia Taiwán, y que yo creo que es otra de esas cosas que los chinos no van a ver. No van a ver. Esto es fomentar la independencia y tal. Hoy comentaba yo que Li Chang, el primer ministro chino, dice que China es un ancla de paz mundial. Sí. Tiro el ancla. Tener cuidado, que como se os quega el ancla en la fosa a las marianas, vais a ver dónde va a ser. Esta cosa es. Bueno, esto es la parte que era un poco más seria. Ahora vamos a la parte un poco más divertida, porque hay dinero por medio, pero es dinero de estos de juego de trileros. La primera, el menos divertido de todos, es el caso de Estonia, que se ha descubierto, no es una trama, no sé cómo se puede llamar exactamente, pero los estonios, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues le han mandado todo el stock de armamento que tenía el ejército estonio a los ucranianos, pero vamos, piezas de artillería a los años 60 incluidas, se han comprado armamento nuevo, pero cuando han ido a pedir el reembolso que se puede hacer del envío de este material a Ucrania, a la Unión Europea, en lugar de poner el valor, que imaginaros el valor que tendría el material que han mandado a Ucrania, han puesto el valor del material de nuevo. Entonces ha liado ahí una, esto no es ético, y han salido los estonios diciendo oiga, aquí no pone nada, aquí ya me han dicho que yo puedo pedir el dinero, aquí haberlo puesto. Que esa parte, la verdad es que los tipos han jugado bastante bien y han renovado todo el material militar del país prácticamente sin gastarse un duro. Y ya lo mejor de todo, que lo estábamos hablando en la comida, ha sido la habilidad que tienen los italianos para renovar estadios de fútbol, haciéndolo pasar por patrimonio histórico de la humanidad, que eso es lo que está pasando. Todo ha venido porque esta mañana se ha sabido que la Comisión Europea está a punto de retener los fondos del plan de recuperación y resiliencia para el gobierno italiano, como consecuencia que hay una partida de no sé cuánto dinero que estaba destinada a recuperación de todas las urbanas degradadas y cosas que tal y que no sé qué, y de repente, han debido de levantar alguna carpeta que no debían, se han encontrado con que ese dinero va a la renovación de los estadios de fútbol de la ciudad de Venecia y de la ciudad, creo que era de Verona, me parece. O sea, tal cual. No podemos echarle la culpa a Giorgia porque esto lo hizo Mario. Giorgia ha dicho, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Si esto es recuperación, a fin de cuentas, ¿no? Pues recuperemos. Entonces han comprometido el gobierno, dice, vamos a mandar un informe que ya veréis que esto es recuperación. Y el Bucelán está diciendo, pero vamos a ver. Vamos a ver. En Bucelán les han dicho, os damos un mes y medio para que mandéis otra cosa. Sí, 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 mandar otra cosa. Pero esto no. Esto ha salido esta mañana, me estoy dando una risa y con eso terminamos la parte divertida. Es que antes alguien ha hecho una pregunta por aquí, que es una noticia que leí esta mañana en Reino Unido, ha llegado a un acuerdo con el acuerdo, lo que fue el antiguo acuerdo transpacífico y que ahora se llama acuerdo transpacífico de cooperación económica. Entonces parece que Ritchie se está moviendo rápidamente y eficientemente, resolviendo, vamos a ver si lo resuelve el problema con la Unión Europea, todavía está encarrilando por lo menos, encarrilado está. Y luego ese movimiento que quiere Reino Unido hacia la zona del Indo-Pacífico, pues podría encauzarse con este tipo de acuerdos. El acuerdo transpacífico es aquel acuerdo, creo que es aquel acuerdo, que los Estados Unidos quería meterse y que Donald Trump sacó a los Estados Unidos en su momento. Y que comprendía a países de Asia y a países de América, pero también de Sudamérica. Y bueno, de Centroamérica porque estaba también México. Pero lo que pasa es que de ese acuerdo se empezaron a salir gentes. Entonces me he ido a comprobarlo y efectivamente los que quedan como parte activa del acuerdo son Singapur, Brunei, Nueva Zelanda y Chile. Con estos realmente es con los que ha firmado el acuerdo el Reino Unido. Chile, perdón, Australia está como no parte, pero está como observador. Perú, Vietnam, Malasia, México, Canadá y Japón están como observadores. Que podrán meterse en algún momento si la cosa sale bien o no sale bien. A ver, Singapur, paraíso fiscal, Brunei tiene petróleo y Nueva Zelanda. Se hacen películas del Señor de los Anillos. Ya está, hecho. Y en Chile tienen... Cobre, cobre, cobre. Tiene todo sentido. Siguen sin tener tomates y lechugas en los supermercados, pero está bien que se den una vuelta por ahí. Efectivamente. Y ahora lo que tendríamos que hacer es marcharnos a la... Bueno, ya está. Gracias.